Hola, hola, buenas noches, muchas gracias por acompañarnos en esta segunda función de domingo en esta función muy importante para nosotros porque hoy oficialmente se une a esta compañía Natalia Santiel Ella es una de las compañías como su hijo, no es siempre de barra, pero también puede hacerle el papel de la señora Lascuray y hasta el papel de Novato Y también se une como directora occidente, pues la nueva directora occidente, así que... Y también Natalia viene también del mundo de los grandes musicales y es por eso que hoy tiene dos grandes padrinos, estrellas del teatro musical y presentalos tú mejor Es Mausala, maestro mío, y mi primer crush Ahorita vamos a ver por mí quien no lo conozca Hoy la barbacoa estaba diciendo, hoy la barbacoa estaba diciendo, hoy mi primer crush Sí, y parece mi mamí que no ha tenido el placer de trabajar con ella, pero la admiro profundamente y la quiero mucho también Muchas gracias ¡Bravo! 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 Bueno, pues antes que nada, felicitar a toda la compañía y voy a dar un besito Por esta exitosa temporada Que tiene ¿Cuánto? ¿Ya? ¿Más de un año? ¿Cuánto tiene? Tienen un año, yo me acuerdo haber estado aquí Haber estado presente en el estreno Me morí de la risa Me encantaron Amigos como Carlos de toda la vida Realmente es una Una exitosa Exitosa temporada Así que primero felicitarlos a todos Que actuarán Que talentosa es ¿Hoy alguien se dio cuenta Que era su primer día de función? No ¡Qué nervios! Claro que no, porque es una maravillosa actriz Es una maravillosa cantante Tendría que escucharla cantar Yo la vi en Mary Poppins La vi por supuesto Pero también en Annie Yo dije Esta niña ¿Qué es lo que está haciendo? ¡Qué bárbara! ¡Qué manera de cantar! ¡Qué presencia tiene en el escenario! Y bueno, pues hoy Muchísimas gracias Por invitarme A ser madrina de Natalia Yo estoy encantada de ver tu carrera Sé que vas a llegar Pero todavía mucho más Más arriba Y siempre, siempre, siempre Porque eres muy disciplinada Eres muy talentosa Y yo como madrina En este momento O sea, soy una madrinita así chiquita Una madrecita Una madrecita Hoy me tocó ser tu madrina Vas a tener mucha gente alrededor tuyo Que te dé toda la buena vibra Pero que sepas que para toda la vida Estoy contigo Muchas gracias Bueno, bueno Muchísimas gracias por la invitación Para estar aquí Bueno A ver si no lloro Así soy Este Bueno, yo a Natalia La conocí hace Muchos años Cuando estábamos estudiando ballet En Monterrey Y ahí fue donde dice Que fue su primer crush Pero platícanles ¿Cómo estaba la hojita que puse? Ah, es que tenía un diario Donde escribía mis experiencias En las clases Pero me volaba la mayoría de las clases Con estos muslos que Dios me dio Y entonces Escribí Escribía Hoy Mauricio me tocó la cabeza ¿No me tocó así? Obviamente porque yo estaba así Y ella estaba así Y entonces Tuve la fortuna De más adelante ser su maestro Y la verdad Yo creo que hoy puedo decir que Ya sé lo que siente un padre orgulloso La verdad es un gran orgullo Verte aquí crecer Es una niña que realmente De ser una bailarina Decidió no quedarse ahí Y decidió estudiar Y trabajar Y como dijo María Realmente es una mujer Que se ha dedicado Y dedicado para mejorar cada vez Y el verla ahorita Como dice ella Es cantante Es actriz Es bailarina Pero primero que todo Eres una hermosa persona Eres una gran amiga Te amo Desde la Primero como les digo Fui maestro Y luego me tocó la fortuna De trabajar con ella En Mary Poppins Y después en Annie Verte crecer Ha sido maravilloso Espero en Dios Que nos toque La verdad Muchísimos proyectos más Estando juntos Y seguir Viendote crecer Y poder seguir siendo Sobre todo Tu amiga Te amo Y dice Porque gracias a su Súpercalista Quilístico Espiralidoso Talento Ha triunfado En el salón de belleza Más famoso de México Y sí A esta bárbara Le encanta bailar En bule bule Muchas gracias Y bienvenida A cantar Hasta aquí Tienen que ir a cantar Y bailar Los miércoles Miércoles 8 y media Y bueno Yo muy honrado Este dice Mamma mía Pero que mujer Tan talentosa Viene a resolver Este crimen María Filipín María Si nos deja Queremos agradecer María Si nos deja Queremos agradecer Tu voto Para descubrir A la cena De la señora Pratt Nos faltó Forever Young Porque se va a llenar Que se va a llenar Muchas gracias Mauricio Salas Tu galanura mentirosa Inspiró a los presentos culpables A emarañar nuestra investigación criminal Mauricio Tu visita significó un ciclo vital Para todos los que ponen con Jair Salón Pues nada Yo estoy feliz De compartir esta temporada Con esta gente Que es tan talentosa Incluyendo Dani Lujana La que estoy cubriendo hoy Bueno Aprender de ellos sentada Cada día viéndolos Porque soy su directora residente Es Me va a hacer crecer Como actriz Lo que no me voy a imaginar Su capacidad de improvisación Su capacidad de resolver En el momento Son para mí Admiradísimos Y llevo aquí tres semanas No me imagino Lo que me espera Entonces Pues muchas gracias David por pensar en mí Y estoy muy emocionada De estar aquí Bueno 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 Pueden compartir Esas fotos que están tomando El video no señora Por favor Estamos en redes sociales Como la Estética del Climen En Facebook En Instagram Y en Twitter Estamos con Arriba Estética del Climen Muchas gracias Muchas gracias Adiós ¡Suscríbete! en ti, pero yo te defendía, la vida hay de más, que conmigo querías jugar, siempre subiste amor, y que no te confundas.